¡Luzes! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Luz! ¡Luz! ¡Al zambuesino! ¡Alzame! ¡Eh, eh, eh Oui! ¡A la mano al biglianoche! ¡Al biglio lymphas! ¡Luz, luego te lo aicucas. E solamente va a ma cannotar ¡Ah! ¡Eso es el Checo Machoca! Dice... Dice, ¿por qué no somos en México? ¿Ocho manos de Tepito? ¿En una foto? ¿Dónde hay cuatro perro maldito? ¡Eso es el Loco! ¡Eso es la final! ¡El Pascual! ¡Fuantoto! ¡Vivendi! ¡Igirí! ¡Grande! ¡Siempre con el chá, que te chá! ¡Chá, que te chá! ¡Chá, que te chá! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Eso es el Loco! ¡Eso es el Loco! ¡Eso es el Checo! ¡Checo y la raza! ¡Eso es el Loco! 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 ¡En fin! ¡En fin! ¡Gracias por ver el video!